Se está trabajando en un proyecto denominado Estrategia de Manejo y Control de Especies Exóticas, con el pez diablo y el pez león, para conocer a fondo todo el sistema y desarrollo de estas especies, por lo que llegaron a la isla de Cozumel un grupo de 11 pescadores a la cooperativa pesquera, con el objetivo de mantener un acercamiento y conocer las estrategias de trabajo que realizan con la pesca de escama y la comercialización de varias especies. Así lo mencionó Rosa María Loreto, subdirectora del programa Marino Amigos de Ciancari. Pues ahorita la actividad tuvimos, tenemos el apoyo de una alianza que hay entre WWF y la Fundación Carlos Slim, que nos apoya para un proyecto llamado Estrategia de Control y Manejo de Especies Exóticas, que incluye el pez diablo, que es un asunto que hay en el río Hondo, y el pez león, que es un tema de una especie exótica invasora en los aguas del Caribe desde el 2009. La oportunidad de venir a visitar a la cooperativa de Cozumel, a la sociedad cooperativa de Cozumel, con un grupo de 11 pescadores de tres cooperativas que están en Banco Chinchorro, con la intención de que ellos tengan un acercamiento respecto al trabajo que hacen en su pesca de escama, etcétera, pero también enfocado al buen ejemplo que tiene la cooperativa de Cozumel para la comercialización del pez león. Asimismo, al cuestionarles sobre la forma de combatir el pirataje o los pescadores que trabajan de manera ilegal, comentó. No tendría yo información al respecto, porque nosotros somos una organización no gubernamental, yo creo que corresponde mejor información para la dirección de Banco Chinchorro. No podría dar la información porque no la manejo, no quiero desviar el sentido ahorita de nuestro trabajo, porque tampoco no tengo la información de cómo trabajan las autoridades por ser una ONG o una organización que no es de gobierno. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera.